¿Qué es todo esto? ¿Por qué ya no me voy a pedir? ¿Qué pasa allá abajo? ¿Pimienta picada? No, sí. ¿Qué? ¿Qué sucede? Un artesino. Un artesino. Seguir en este partido por primera vez. Voy a llegar hoy con un silencio que solamente me faltaban tres puntos. Pero, a ver, esto está perfectísimo. Por acá, pero ya no hay gente. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Gracias por ver el video.